Música Apreciados todos socios de SAICO, mi nombre es Indira de la Cruz Ariño, Secretaria General de la Sociedad. En el día de hoy vamos a recordar un poco las calidades de nuestros socios y las condiciones para ser admitidos como tal. ¿Cuáles son las condiciones de admisión? Nuestros estatutos sociales dicen que serán admitidos como socios de SAICO las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares, originarios o derivados de algunos de los derechos objetos de la gestión que hace la sociedad. El ingreso se hace a través de una resolución emanada del Consejo Directivo, previa revisión de toda la documentación por parte del Comité de Ingresos creado para tal fin. Para ser admitidos como socios de SAICO es necesario, primero, que se solicite expresamente su ingreso al Consejo Directivo. Segundo, ser titular de alguno de los derechos que corresponda a la gestión de SAICO. Tercero, formalizar el contrato de mandato que para tales fines haya establecido la sociedad. Cuarto, acreditar su identidad y firmar la solicitud de ingreso, la cual lleva los datos generales como nombre o seudónimo, dirección, residencia, todo lo que tiene que ver y relacionado con el socio o con la persona que está solicitando el ingreso. No pertenecer a otra sociedad del mismo género, ni nacional ni extranjera. Presentar junto con su solicitud la prueba fehaciente que acredite como titular de los derechos objetos de la administración de la sociedad explotadas públicamente mediante su reproducción o comunicación. Para demostrar que son titulares de la obra musical, debe hacerlo adjuntando 20 obras originales, que lo hará allegando carátulas originales y los respectivos fonogramas donde fueron incluidas las obras musicales. Además, debe mostrar el certificado expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde se demuestra que las obras fueron registradas ante ese ente gubernamental. También tenemos titulares de obra audiovisual. Dentro de ellas encontramos directores o realizadores, autor de guiones o libretos, autor de música y dibujante cuando se trata de dibujos animados. Procedemos a hablar de las categorías existentes en nuestra sociedad. Existen socios fundadores, socios activos, adherentes, herederos, titulares administrados. Los socios fundadores son los que aparecen como tales en el Acta de Constitución o en los registros de SAICO. Los socios activos, para ser socio activo, deberán cumplir con las siguientes condiciones. Primero, tener un tiempo de permanencia en SAICO durante un año en condición de afiliado. Segundo, haber obtenido en el periodo de un año calendario inmediatamente anterior, por concepto de derechos administrados, al menos un salario mínimo mensual legal vigente de ingreso por concepto de derechos de autor. Existe dentro de los estatutos una cláusula excepcional por parte del Consejo Directivo y por unanimidad de sus miembros en ejercicio bajo el control previo del Comité de Vigilancia para conferir la calidad de socio activo a quienes no reúnan los requisitos exigidos para ello, pero que gozan de unos antecedentes profesionales que acrediten una relevante trayectoria en la música nacional. Estos socios serán activados mediante cláusula excepcional y se hace a través de una resolución. Tenemos los socios adherentes. Los socios adherentes deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, haber solicitado su ingreso al Consejo Directivo. Segundo, ser titular de algunos de los derechos objeto de la gestión de SAICO. Tercero, haber formalizado el contrato de mandato con SAICO. Cuarto, haber percibido en el periodo no superior a los cinco años calendario inmediatamente anterior por concepto de derechos administrados por SAICO no menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Además tenemos los socios afiliados. Es el socio que siendo admitido como socio no cumple con los requisitos exigidos para ser clasificado como socio activo o adherente. También tenemos los socios herederos. Son los que previo proceso de sucesión sean reconocidos como tales a través de escritura pública o sentencia judicial. Cuando son varios los herederos, estos podrán nombrar un representante que habrá de ser uno de ellos para que ejerza ante SAICO la representación política de todos y cada uno, e incluso si lo deciden, para que perciba los derechos de autor por esta causa. Esto está estipulado en el artículo 7, literal 5. En caso de que no haya acuerdo entre los herederos, se le otorga la entidad a quien en primera oportunidad concurra a ejercer su derecho. Y se deja muy en claro que cualquier diferencia que surja entre ellos debe ser resuelta ante autoridad competente. Tenemos también el titular administrado. Es el socio que solicita a la sociedad la administración y recaudo de los derechos económicos que sus obras le generen, de acuerdo con el contrato de mandato que celebren. Este socio, esta calidad de socio, no tiene más derechos en SAICO que los de percibir las percepciones generadas por sus obras. Obviamente, primero se deduce el porcentaje de administración pactado a favor de la sociedad. Otra de las dudas que asaltan a nuestros socios es por qué la sociedad se toma tanto tiempo para admitir el ingreso de nuevos socios. En este punto, es muy bueno aclarar que el actual Consejo Directivo de SAICO creó una comisión de ingresos. Esta comisión de ingresos se reúne para evaluar, estudiar todas las solicitudes y que se cumpla con los requisitos requeridos para tal fin. Esto se hace para evitar que la sociedad se siga llenando de personas que no reúnen las condiciones para hacerlo y que de una u otra forma buscan cómo acreditar para poder entrar a la sociedad a gozar de los beneficios que gozan los socios que sí tienen méritos para ello.